Estas en la mezcla con DJ Benny Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Música Ay, 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 Micaela se botó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Toda la gente la llama, la reina del bugalú Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejo Ay, 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 Micaela se botó Cuando yo bailé con ella, Micaela se botó Cuando yo bailé con ella, Micaela se botó El bugalú lo bailó, pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se botó Ha votado la pelota y tremendo revoló Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó El bugalú bailó y mucho lo gozó V.J. Manny V.J. Manny Que tiene la Sandra Mora Que a toda hora llora que llora Yo sufro por esa gitana Y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Gitana, ven a mis brazos Que tengo un beso lleno de hinojo Gitana, ven a mis brazos Que tengo un beso lleno de hinojo Al, 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 al Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de inojo Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de inojo Santa Mora, ahora llora que llora Castellano que bueno, baila usted Castellano que bueno, baila usted Castellano que bueno, baila usted Creo que tú no te has ido a venir de este mundo tan hermoso Que no olvida la figura de este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones tan bien como las cantaste Castellano que bueno, baila usted Castellano que bueno, baila usted Muchos te han encantado venir con respeto y simpatía Unos con sinceridad y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías Castellano que bueno, baila usted Castellano que bueno, baila usted Pero que lindo y bueno, baila usted Castellano que bueno, baila usted Ven y more, que banda tuvo usted Castellano que bueno, baila usted Generoso, generoso Castellano que bueno, baila usted El sabor de la laja, que orgullosa Castellano que bueno, baila usted Lo que le de lo grabado va en mi mujer Castellano que bueno, baila usted Castellano que bueno, baila usted Quiero que bueno, baila usted Castellano 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 que bueno, baila usted Es por eso que espero Que los días que lejos No lo dure en mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los amigos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Jugando al frente de mi tus montañas No vi Paracaniguara Cuan cuan acunando nos vamos a fumar Una huecunena baracaniguara De la bocunona la dombe Para pocuneno van caca Cunano ya estar en la onda de esta época Eso me dijo Mari una vez a mi Cuando yo era un cocorro con acuno yo Y yo le dije dame para yo probar Cuando lo hice ese ojo me cayó muy mal Me dio una tos, me dio un mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás Ganas de ir al baño pa' agacharme allá Sudaba mucho, demasiado bastante Y me cayó una risa que yo no podía aguantar Me preguntaba que qué era esto Me contestaba en la vara caniguara Intentando a ti la pálida Intentando a ti la pálida Esta es la pálida De la maracaniguara Esta es la pálida De la maracaniguara Eso me dijo Mari una vez a mi Cuando yo era un cocorro con acuno yo Esta es la pálida De la maracaniguara Esto es la pálida De la maracaniguara Y yo te dije dame para yo probar Cuando lo hice ese ojo me cayó muy mal Esto es la pálida De la maracaniguara Esta es la pálida De la maracaniguara Me dio la tos, me dio un mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despierta y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes qué es lo Para qué sirve eso Tú no sabes qué Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes ser él Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando No, no Y no mereces que lo pienses Y quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu yo y que no No, 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 que bueno me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, 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 no Oh, oh Gracias por ver el video